Buen día, buenos días, como hay existentes que no hablan catalán, vamos a hacer la jornada como estaba previsto en la lengua castellana. Soy Jorge Hipardo, director general de la Fundación Pau Casals, estamos muy contentos de que hoy podamos organizar este acto, este encuentro para hablar sobre un tema tan importante como el que directamente supone Educar en Derechos Humanos para la Paz, en el marco de este proyecto conjunto de la Cátedra Pau Casals. Antes de nada, quería muy sinceramente agradecer al CERC, al Centro de Estudios y Recursos Culturales, este espacio que es más que un espacio, es un símbolo de la gestión cultural en Cataluña, a Valle Gargallo y a su equipo, la acogida, su profesionalidad y, por supuesto, la institución que lo gestiona, que es la Diputación de Barcelona. Quisiera también agradecer a las personas que han hecho posible la preparación y la logística y la organización del acto, por supuesto, a Virgen Gargallo de Masó y el equipo de la Fundación Pau Casals que ha colaborado en esto. Vamos a ver, la Fundación Pau Casals la creó Pau Casals en 1962 y, a diferencia de otros grandes nombres de la cultura, Casals tiene una doble dimensión, además de ser un nombre de referencia de la música en el siglo XX, marcando un antes y un después en la introducción del cello, pero también pasando a la historia como uno de los mejores directores de su tiempo y un gran compositor, a diferencia de otros artistas de otros ámbitos, tiene una doble dimensión porque él consideraba que no podía separar la música de la vida. La ONU reconoció, los Estados Unidos reconoció dándole la medalla de la paz en reconocimiento a su compromiso vital con los valores en los que él creía, la paz, la democracia, la libertad, la dignidad humana. Por esta razón, la Fundación tuvo el proyecto de poner en marcha una cátedra. Más tarde, contactamos con la Universidad de la República de Cataluña y planteamos la posibilidad de que conjuntamente pusiésemos en marcha el proyecto. Esto se formalizó en enero de 2022 con los objetivos de promover la investigación y la gestión de conocimiento en dos ámbitos. Música, en el sentido del legado y la conexión contemporánea del legado musical de Casals y los valores que ha defendido. Con la complicidad y dirección de los doctores Joan Fusté y Alfonso Martinell pusimos en marcha la cátedra. Este ya es la tercera jornada que organizamos. Además de las jornadas anuales se realizan talleres. Están en marcha algunos ya realizados proyectos de investigación en el marco de becas que hemos lanzado y también un importante proyecto de investigación de USAID for Spanish Refugees, que es una agencia en la que Casals colaboró directamente ayudando a los refugiados y también en la elaboración de talleres y preparación de documentos. Hay otros proyectos en marcha. Querría agradecer muy sinceramente el compromiso, como socios que somos, de la Universidad de la República de Cataluña, al rector en el momento en que impulsó el proyecto, a la actual rectora. También al ISIP, con el que tenemos una colaboración importante que queremos hacer crecer en el futuro. Y, por supuesto, a Joan Fusté y Alfonso Martinell, que además de la responsabilidad están expresando un compromiso profesional absolutamente fantástico que hace posible que hoy estemos aquí y que estemos abordando ya la mirada a medio y largo plazo de este proyecto que simplemente ha nacido, que es la cátedra UNESCO, reconocida por UNESCO en diciembre del año pasado, dedicado justamente a la paz, a la música, a esos valores que Casals expresó de una forma inseparable. Le paso la palabra a Ana Busquets, a quien agradezco y le felicito por su nombramiento como directora de los estudios de Artes y Humanidades, que va a hablar en representación de la rectora de la Universidad Tuberta de Cataluña. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, señor Jordi Pardo, por la felicidad de mí y por las amables palabras. Excuso, estoy en nombre aquí de la rectora de la Universidad Tuberta de Cataluña, la doctora Ángel Svitó, que por motivos de agenda no ha podido asistir. Y a la vez aprovecho este momento también para, desde los estudios de Artes y Humanidades, a los cuales represento en sucesión del doctor Joan Fusté, también mostrar el compromiso que desde la Universidad Tuberta de Cataluña, como el señor Pardo mencionó hace un momento, tenemos con esta cátedra en la que creemos y con la que hoy estamos celebrando la tercera jornada y confiamos poder seguir celebrando otras muchas jornadas, así como contribuir a los diferentes talleres, seminarios y otras actividades que se vayan realizando en el futuro. Este año estamos, yo creo que es un año importante para la cátedra porque ha sido reconocida como cátedra UNESCO y esto es doblemente importante, no solo por el reconocimiento, sino también porque significa un respaldo a aquello que se está haciendo en este contexto y que aglutina toda aquella gente que estamos interesados en llevar a cabo investigación y diferentes actividades que permitan poner en valor precisamente los dos ámbitos que se señalaban hace un momento, toda la contribución de Pau Casals en el contexto de la música, en el contexto musical, pero también en la promoción y la defensa de aquellos valores que él consideraba vitales y que por lo tanto hoy son más necesarios que nunca y en este sentido el hecho de que haya sido reconocida como cátedra UNESCO es motivo de gran satisfacción. Me parece también muy interesante y muy bien buscado el tema de esta tercera jornada. Recordemos que la primera jornada era dedicada a destrucción y preservación de patrimonio en contextos de guerra. La segunda, que fue el año pasado, se centró en la música y el poder de transformación social y en esta ocasión la cátedra o esta jornada está dedicada a educar en derechos humanos para la paz. Por lo tanto, también me parece que el tema es realmente necesario. Sin más, aprovecho estos últimos momentos de mi intervención para desear a todos los asistentes una jornada que sea todo lo provechosa posible. Agradezco a los participantes y ponentes que han aceptado la invitación para estar aquí hoy presentes y también, como no, a todo el equipo que contribuye a que esta jornada sea un éxito. Muchísimas gracias. Yo soy Joan Fusté, soy el director de la cátedra, el codirector con Alfons Martínez y son las palabras para no reiterar más sobre la jornada de hoy. Es una pequeña presentación. Ustedes han visto el programa. Agradecer, en primer lugar, el apoyo de la Fundación, de la Universidad en la elaboración de esta jornada, en la preparación y en su realización. Como se ha dicho, esta es la tercera jornada. Cuando una cosa ya empieza a tener serialidad es cuando empieza a ser seria. Nosotros sabemos que una colección es importante cuando empieza a llenar una estantería completa de nuestros libros. Después, una jornada que ya celebra su tercera edición empieza a ser un lugar de encuentro y un lugar de reflexión que esperamos poder mantener por mucho tiempo. La jornada de este año, que se ha explicado a los años anteriores, va dedicada, digamos, a la segunda misión de la Fundación, a la preservación y a la conciencia de los valores de defensa de la paz y de los derechos humanos que representa la ciudad de Calcosas. En esta dirección, la defensa de los derechos humanos la hemos querido interpretar, en el caso de Casals, como defensa de los derechos culturales. A ver, promovió, en algunos momentos en que tuvo la serenidad y las circunstancias históricas se lo permitieron, promovió la extensión de la cultura musical con iniciativas como la Sociedad Número del Consercio y otras. Y creemos que hubiera sido un defensor, no solo de los principios de la Carta de Derechos Culturales, sino también de su acción, de cómo llevarla a cabo, de algunas maneras de llevarla a cabo. En ese sentido, la jornada de hoy la orientamos en esta dirección de la Carta de Derechos Culturales, pero en su aplicación práctica en el campo de la educación. Nos parece que es un campo imprescindible para que, incluso en el contexto mundial actual, en el contexto de guerra y de dolor, la humanidad pueda preservar algún tipo de esperanza. Espero que la jornada os interese, que trabajemos de una forma productiva y seguro que va a ser así. Muchas gracias. Hola, muy buen día a todas. Muchísimas gracias a la Cátedra Mésico Pau Casals por todo el trabajo y por convocarnos hoy aquí, también a las ponentes y sobre todo a todas las que nos estáis acompañando. Para mí es un honor participar en esta tercera jornada, no solo por la voluntad de conservar el importante legado artístico y humano de Pau Casals, sino también por poner sobre la mesa conversaciones y reflexiones sobre cómo la cultura juega y puede jugar un papel central en la construcción de sociedades más justas y con menos violencia. Y brevemente, para que podáis tenernos en el radar, yo hago parte del ISIP, que es el Instituto Catalán Internacional para la Paz. Somos una institución pública e independiente y tenemos un mandato muy amplio, que es contribuir a la promoción de la cultura de paz en Cataluña y a nivel internacional y hacer que Cataluña tenga un papel relevante como agente de paz en el mundo. Y con este mandato tan amplio, realmente para nosotras es importante mencionar que cuando hablamos de construcción de paz, implica hablar de creatividad, implica hablar de innovación, implica hablar también de transformaciones individuales que trascienden a lo colectivo y realmente transformaciones que promuevan este cambio de valores y prácticas, que es lo que al fin y al cabo nos va a llevar a generar procesos más sostenibles y más duradaderos en el tiempo. Y en este caminar, el arte y la cultura son elementos que pueden tener un papel primordial, como herramientas, como vamos a ver hoy, pedagógicas, de sensibilización, de movilización social, pero sobre todo porque tenemos delante el reto de llegar a nuevos públicos. Creo que todas nos enfrentamos un poco al reto de salir de nuestros círculos más cautivos, por decirlo de alguna forma, y sabemos que los lenguajes artísticos y la cultura nos pueden permitir llegar más allá. Y nos parecía importante destacar también que un trabajo que hemos venido haciendo desde el ISIP, desde hace un tiempo, con víctimas de conflictos armados, y es que hemos usado mucho el arte como una herramienta para gestionar y expresar las emociones, el trauma y también la memoria, ya que eso permite a las personas comunicarse de una forma, e incluso, decimos, desde un lugar diferente. Entonces, hemos trabajado la música, la danza, la literatura, también el arte urbano, ha tenido un papel importante en nuestro trabajo, porque, como decía al principio, eso nos permite trascender de esas experiencias y esos traumas y esas emociones individuales a lo colectivo. Y eso, al fin y al cabo, es una forma de transmitir las experiencias y las emociones al conjunto de la sociedad. Y sabemos que esto, como decía ahora Joan, es muy importante en un contexto mundial, en el que hay contextos con altos niveles de violencia. Y, evidentemente, sabemos que el arte y la cultura pueden contribuir a generar vínculos entre personas que inicialmente se consideran opuestas. Pero, sobre todo, es primordial en este contexto en el que los extremismos buscan, buscan mover a las personas desde lo más primario, desde los sentimientos, por ejemplo, de la rabia y el odio. Y sabemos que, frente a esos discursos y estrategias del odio, de la polarización tóxica, la creación incluso de muros físicos e intangibles, son la cultura y la educación para la paz un garante. Un garante para contribuir a un mundo mejor, como decía al principio, a generar sociedades más justas y con menos violencias. Así que celebramos muchísimo el espacio, estamos muy contentas de estar aquí, con muchísimas ganas de aprender y, sobre todo, de seguir construyendo ese camino justo. Entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.